Buenas tardes, estamos en Ciudad de México, hoy es 12 de octubre de 2019, nuestro último día del curso de hipnosis introspectiva con el método de Aurelio Mejía. Agradecemos a todos los asistentes, nos agrada haber leído las apreciaciones que les gustó el curso, sienten que aprendieron y esperamos que sean unos tremendos replicadores del conocimiento como hemos procurado tratar de hacerlo nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Marta Alicia Sotelo de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Fue un curso maravilloso ya que entendí perfectamente lo que es la conciencia, el entendimiento y sin esto no hay una sanación ni una curación. Las gracias al señor Aurelio Mejía por este aprendizaje tan maravilloso. Gracias. Bueno, yo soy Marta Flores, vengo de Zamora, Michoacán y la verdad estoy muy contenta y muy agradecida con el maestro Aurelio Mejía por este maravilloso curso. Muchísimas gracias. Mi nombre es Carlos Delgado, yo soy del estado de Durango y este taller es ampliamente recomendado, supera todas mis expectativas, es seguro y fácil. Muchas gracias. Mi nombre es José Asunción Machaén Lamas, vengo de Tepic, Nayarit. Y lo que puedo decirles de este curso es que es simple y sencillamente maravilloso. Me voy como nuevo. Se los recomiendo completamente. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Raúl Raimondo Isarraras Villarreal, vengo de San Juan del Río Querétaro. Les recomiendo ampliamente este tipo de cursos. Realmente supera por mucho lo que podemos ver y entender en los videos de YouTube. El método de Aurelio Mejía realmente funciona y este curso cubre todas mis expectativas. Muchas gracias. Entonces, hacemos la despedida hoy desde la Ciudad de México, mañana desde otro lugar del mundo. Chao. Chao.